la presentación a partir de este instante listo muchas gracias wendy gracias emmanuel y adhira melissa joel y adriana muchas gracias numeración primera parte un sistema de numeración no es sino un conjunto de reglas convencionalismos que se utilizan para poder escribir de manera adecuada un número nuestro sistema de numeración es el sistema de numeración decimal o sistema de base 10 recibe ese nombre porque en nuestro sistema de numeración las unidades objetos se agrupan de 10 en 10 de manera que cuando tenemos 10 unidades hemos completado una decena cuando tenemos 10 decenas hemos completado una centena cuando tenemos 10 centenas un millar y así sucesivamente llamado también sistema de cuplo ya cuando lea sistema de cuplo es lo mismo nombre poco utilizado pero es nuestro sistema decimal hablar del sistema decimal o sistema de cuplo es lo mismo entonces lo que te decía es un conjunto de convencionalismos leyes que permiten representar correctamente los números y el sistema decimal y el sistema decimal su principio fundamental es que se forman las unidades de 10 en 10 las características son varias voy a mencionar un par de ellas primero que en el sistema de numeración decimal existen 10 símbolos a las que denominaremos cifras y estas van desde 0 al 9 diremos también que el mínimo valor que puede tomar dichas cifras es 0 y que el máximo valor es 9 a todas estas cifras distintas de 0 se les denomina cifras significativas ya que 0 recibe el nombre de cifra no significativa entonces cuando leas utilizar cifras significativas te están diciendo que utilices las cifras que van desde 1 hasta 9 orden el orden es el lugar que ocupa cada cifra de derecha a izquierda de derecha a izquierda ese es el orden orden de unidades decenas decenas centenas millares decenas de millar centenas de millar unidades de millón decenas de millón etcétera de derecha a izquierda o también primer orden segundo orden tercer orden cuarto orden quinto orden sexto orden etcétera ¿ya? así se cuenta el orden debemos recordar el valor absoluto y el valor relativo de una cifra de manera que si yo tengo este numeral por ejemplo este 4 o cualquier cifra sino que estoy tomando 4 en forma intencional tiene un valor absoluto y obviamente también tienen sus valores relativos el valor absoluto es facilísimo de recordar simplemente es 4 no importando el orden que ocupe en cambio el valor relativo si debes tener cuidado porque depende del orden acá sería 4 unidades el otro sería 4 centenas y el otro sería unidad decenas centenas millar decenas de millar 4 decenas de millar entonces ahí si interesa reconocer el orden contando de derecha a izquierda y eso es lo que vemos aquí para este número para que lo tengas luego y lo repases ahora los sistemas de numeración los sistemas de numeración jovencitos son infinitos no tienen fin ¿ya? ¿ya? y empiezan inician en el sistema binario o sistema de base 2 el sistema binario o sistema de base 2 es el primero de todos antes no hay otro sistema es el primero de todos y luego está el ternario cuaternario quinario etcétera mira en base 2 hay 2 símbolos en base 3 hay 3 símbolos en base 4 hay 4 símbolos en base 5 hay 5 símbolos en base 6 hay 6 no confundir la cantidad de cifras con la última cifra por ejemplo en base 6 hay 6 y la máxima es 5 son dos cosas diferentes en base 7 hay 7 y la máxima es 6 y hay 7 pues mira 1 2 3 4 5 6 7 símbolos te digo esto porque cada vez que digo eso se jala los pelos que le han dicho otra cosa te habrás confundido te habrán dicho así que en base 9 la máxima es 8 y te han dicho bien lo que te ha dicho tu profesor en el colegio es correcto pero no puedes negar que en base 9 hay 9 pues 1 2 3 4 5 6 7 8 9 la cantidad de cifras coincide con la base y la máxima de todas es 1 menos que la base cosa diferente muy bien ahora en el examen de admisión difícilmente pues te toman sistemas altos cuando han tomado tomado base 2 base 3 con que estudiemos de 2 a 10 suficiente por ahí de vez en cuando veremos algo más pero no va a ser necesario te lo aseguro descomposición polinómica que es el tema central del día de hoy que cosa es descomponer polinómicamente un número expresarlo en la suma de sus valores relativos por ejemplo cuando tenemos algún numeral por ejemplo 7.856 que decimos decimos que tiene 7 millares más 8 centenas más 5 decenas más 6 unidades ¿quién no ha hecho esto? todos casualmente eso es la descomposición polinómica millares viene de mil centena palabra que identifica 100 decenas 10 6 unidades mil es 10 al cubo 100 es 10 al cuadrado 5 por 10 y 1 que sería 10 a la 0 sino que no se estila si se hace sería correcto 10 a la 0 es 1 pero no se acostumbra basta el último sumarlo y ese 10 a la 1 basta decir que es 10 esto que tú ves acá es la descomposición polinómica que tú ves acá en forma general es decir es lo que siempre hemos hecho en palabras sino que ahora está puesto de manera rigurosa bajo una regla ¿por qué? porque para empezar como hay otros sistemas de numeración no solamente vamos a descomponer en el sistema decimal sino que podremos descomponer descomponer en cualquier sistema y diríamos a por n b por n c por n d por n e por y el último se suma ahora para hallar el exponente es así luego de a quedan 1 2 3 4 5 entonces entonces a la quinta y luego a la cuarta y luego al cubo y luego al cuadrado y lo que estás viendo allí es casualmente la descomposición polinómica lo que tienes allí entonces es la descomposición polinómica muy bien entonces también debes acostumbrar a tu mente a esto si yo tengo que descomponer un número en algún instante que esté en otra base pues sería 2 por 8 a la cuarta más 3 por 8 al cubo más 5 por 8 al cuadrado más 6 por 8 más 7 te cuento que el cerebro se acostumbra pero también debía el cerebro acostumbrarse a esto también sino que por algún motivo a veces se enfrenta y no pueden hacerlo mira así como esto genera esto esto ¿de dónde habrá venido? se ve extraño pero si tú te concentras un poquito y te fijas en estos valores que estoy marcando de color ese sería el numeral en base 9 y ya no estaríamos hablando de una descomposición polinómica sino de una reconstrucción polinómica estas son cosas estas son cosas que no tienes que estar muy atento un cerebro en un cerebro creador entonces lo que estoy haciendo yo es darle el incentivo el acicate el espoleo para que usted solito se jaranee problema número uno si con dos cifras consecutivas formo la edad actual de Tana dentro de cuántos años ella tendrá una edad formada por las dos cifras iniciales en orden inverso entonces lo primero será decir lo siguiente que sea a más uno la edad de Tana sí porque dice que son cifras consecutivas entendemos por cifras consecutivas aquellas que van de uno en uno entonces lo que me dicen es por condición del problema dentro de cuántos años ella tendrá una edad formada por las dos cifras iniciales en orden inverso bueno eso sucederá cuando sucederá cuando tenga esta edad y hoy hoy tiene esta edad entonces esto es lo que tiene hoy esto es lo que tendrá no sé qué es lo que tendrá en el futuro no sé lo que está ahí es una representación nada más entonces la pregunta es y dentro de cuántos años esto sucederá esto sucederá en la diferencia si bien es cierto no lo sé si sé en letras que esto es lo actual y esto es lo futuro independientemente de que yo no sé cuánto valen las letras si sé insisto que esto es la edad de hoy y esta es la edad del futuro y entonces los años que deben pasar es la resta y que voy a hacer la descomposición polinómica unidad de escena unidad de escena unidad unidad de escena unidad de escena entonces descompongo decena 10 veces a más 1 más a unidad de escena 10 veces a menos a más 1 este signo le cambia el signo a la descomposición por eso lo he escrito así y acá lo opero 10 a más 10 más a menos a menos 1 10 a con 10 a se va a menos a se va me queda 10 menos 1 y entonces eso sucederá dentro de 9 años esto que parecía complejo entonces estaba sencillo y se podía hacer con seguridad hola pedro hola katia hola edu hola vexi muy bien entonces pedro diana josué melisa luis guillermo juan jesús habían ya contestado correctamente muy bien natalie correcto adriana perfecto buenos días número 2 si a un número entero se le agregan tres ceros a la derecha dicho número queda aumentado en bueno mira lo primero que tenemos que pensar es que se encará agregar un 0 2 0 3 0 4 0 etc como un ejemplo libre extra fuera del ejercicio vamos a suponer que yo tengo un número cualquiera no interesa cual y le agrego un 0 o le agrego dos ceros o porque no tres ceros y quizás cuatro ceros etc que hice en realidad en realidad lo que estoy haciendo al agregar ceros es multiplicar por 10 por 10 al cuadrado por 10 al cubo por 10 a la cuarta eso estoy haciendo entonces lo que el problema dice es lo siguiente mira que sea como no conozco el número yo voy a decir que sea n que sea n el número que sea n el número si le voy a agregar tres ceros es porque en realidad lo estoy multiplicando por mil por 10 al cubo y comparado con el número original ha crecido porque yo tenía n y ahora tengo mil veces n cuánto aumentó la diferencia cuánto es esto por dato 233 mil 766 entonces operando lo que ha crecido es 999 veces n lo paso a dividir y eso me va a dar 234 entonces lo único complicado ahí era la división es más ni complicado porque yo pensé así 9 multiplicado por qué número termina en 6 cuando el otro termina en 4 es el único así que ni siquiera la división claro si hubiera otro que termina en 4 ahí sí tengo que operar de todas maneras lo puedes comprobar y te va a dar esos 234 te va a dar los 234 muy bien número 3 en el ejercicio número 3 encontramos lo siguiente hallar un número de 3 cifras que empiece en 3 bueno entonces que sea ese número de 3 cifras que empiece en 3 el 300 sabe y empezando en 3 si ese 3 se coloca al final condición del número en lugar de estar al inicio ahora que esté al final el número que se obtiene es otro que excede resta al original nada menos que en 162 fíjate que me voy a concentrar en esta parte del número esa parte es la que me interesa lo estoy resaltando de color para que se note ahora si tú cuentas precisamente hasta esta cifra que estoy señalando esa es las decenas unidad decena y como esa cifra que estoy señalando es las decenas por eso voy a escribir 10 veces AB más 3 el otro numeral el otro numeral lo voy a escribir así como 300 más AB finalmente opero 10 AB más 3 menos 300 menos AB si cuando tengo este número cualquiera esto es 300 más 45 igual si fuera un 300 AB lo puedo escribir como 300 más AB es lo mismo entonces mira acá tengo 10 veces AB menos AB 9 veces AB más 3 menos 300 menos 297 lo paso a sumar 162 más 297 459 novena 1 novena novena 51 el problema me está pidiendo lo siguiente me piden dar la suma de sus cifras de manera tal que eso sería 9 novena la suma Gracias. ¿Qué sucede con un número de tres cifras? Si a su cifra de primer orden. Se le agrega cuatro unidades. A la segunda cifra. Se le agregan cinco unidades. Y a la cifra. De primer orden. Se le quitan dos unidades. Entonces, lo primero que voy a decir es, sea ABC el numeral. Se le agregan cuatro unidades. Y si me pongo a pensar en este numeral, pues esta es la cifra de primer orden. Se le agregan cuatro unidades. Esta a la vez sería la segunda y la de segundo orden. Cumple con las dos condiciones. Y esta de aquí es la de tercer orden. O la de primer lugar. Cuidado. El orden se cuenta de derecha a izquierda. Y el lugar de la escritura. De izquierda a derecha. Esta segunda, por ser la cifra central, cumple dos cosas. Es la de segundo orden y es la de segundo lugar. Porque coincide el orden y la escritura. Pero después esta que está aquí. La primera. Es la primera de la escritura. Pero es la de tercer orden. Entonces, cositas como estas. Hay que tenerlas claras. Porque esos pequeños detalles son los que hacen que a veces fallemos en estas cosas. Muy bien. Entonces, ya tengo el numeral. Y lo que me dicen es esto. A la de primer orden se le agrega cuatro. Entonces, a la cifra C, primer orden se le agrega cuatro. A la segunda se le agregan cinco. Entonces, a veces le agrega cinco. Y a la cifra en primer lugar se refiere a la escritura. Se le quitan dos unidades. Así quedó. Tercera parte. ¿Qué sucede con el número? Mira, lo que sucede es que yo veo que ha disminuido. Lo sé porque empezaba en A. Y luego empieza en A menos dos. Que es un número más chico. ¿Cuánto ha disminuido? Mira. Yo lo que podría decir es que ha disminuido en la diferencia del número original con el nuevo número. Pero nosotros ya hemos visto la descomposición polinómica. Unidad, decena, centena. Unidad, decena, centena. Por eso escribo 100A, 10B más C. Igual acá. Unidad, decena, centena. 100A menos 2. 10B más 5. Y C más 4. 100A menos 200. 10B más 50. más C más C más 4. Levanto el signo. Sería menos 100A más 200. Menos 10B. Es que este signo que está adelante le cambia el signo. Menos 50 menos C menos 4. Y lo demás es operación. A ver. 100A positivo se va con 100A negativo. 10B positivo con 10B negativo. Y C es ponerse a operar. Me va quedando 200 menos 50 menos 4. O sea, menos 54. Lo cual me dará 146. Disminuye en 146. Eso sería lo correcto. Y C es ponerse a operar. Gracias. Número 5. Si un número de tres cifras que empieza con la cifra 6 se le suprime esta cifra, entonces vamos a decir, sea 600 y pico el número. Por condición, dicen que supriman esta cifra. Ya la suprimí. Y el número resultante, que sería B, es un veintiséisavo del número original. ¿Ya? Del número original. Es decir, es un veintiséisavo de 600 y pico. Luego, lo que voy a hacer es despejar. Veintiséis lo paso a multiplicar. Me quedaría 600 y pico por uno. Y ahora lo voy a desdoblar como 600 más AB. Idéntico a otros problemas anteriores. Termino trasladando de miembro. Veintiséis menos uno, veinticinco. Quinta cinco. Quinta 120. Quinta uno. Quinta veinticuatro. Y ahí está el número. Nos piden determinar la suma de cifras del número. No te olvides que el número es... Está compuesto por 6 por A y por B. O sea, me piden 6 más 2 y más 4. 12 sería lo correcto en este caso. Número 6. En 1990. En 1990. La edad de una persona coincidió con las dos últimas cifras del año de su nacimiento. Determina cuántos años tiene actualmente si esta persona nació en el siglo XX. Es decir, esta persona nació en mil novecientos y tantos, siglo XX. A eso se refiere. No ha nacido en el dos mil y pico, sino en el mil novecientos y pico. Ahora, ¿cómo haces tú para hallar tu edad? Tú, por ejemplo, bueno, primero que no te olvidas. Pero si alguien se olvidara, pues restarías el año actual del año de tu nacimiento. Vamos a suponer que naciste el 2004, entonces tienes a la fecha 16 años cumplidos. Entonces, igual es acá. Sino que para el año de la persona sería mil novecientos noventa menos mil novecientos y pico. Y según el ejercicio, eso coincide con las dos últimas cifras del año de su nacimiento. Esa es su edad en mil novecientos noventa. Entonces, lo que voy a hacer es descomponerlo. Esto sería mil novecientos más A, B. De inmediato, le sacamos el signo de colección. Entonces, me va quedando por aquí noventa. Lo pasas a sumar. Ya tendrías dos veces A, B. Mitad y mitad, cuarenta y cinco. Te piden cuántos años tiene actualmente. Mira, el problema no dice cuándo ha sido construido. ¿No? Así que actualmente a qué se refiere. A la edad que vivimos, al año que vivimos. Mira, si es así, habría que restar dos mil veinte menos el año en que nació, mil novecientos cuarenta y cinco. Así que a la fecha, esta persona tendría setenta y cinco años. Que es la edad, por ejemplo, que tiene el increíble Hugo Sotil. Ayer veía una entrevista a este jugador legendario del Perú, más conocido con cariño como El Cholo. Y decía, pues, ayer que él tenía ya setenta y cinco almanaques. Bueno, si algún día te entera la historia de Hugo Sotil y de su amor por la camiseta de la selección peruana, te vas a quedar asombrado de lo que él hacía. Por amor al Perú. Otro nivel de jugadores, pues. No era por el dinero. Era por amor al Perú y su camiseta. Bien, setenta y cinco, entonces es lo correcto. Número seis. Número siete. Al multiplicar un número de dos cifras por tres, se obtiene el mismo resultado que multiplicar el número por ocho. Entonces, una vez más que sea A, B, el número. Condición del problema. Si ese número lo multiplicas por tres, es lo mismo que multiplicar por ocho el número que se obtiene de invertir el orden de sus cifras. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer descomposición polinómica. Unidad de escena, 10A más B. Unidad de escena, 10B más A. Y lo demás solamente lo dejo fluir. 80B, 8A. Voy despejando. 30A, 30A, 37B, entre 11, 2, entre 11, 7. Y acá no hay nada que tantear. Simplemente, A vale 7 y B vale 2. Por lo tanto, ¿cuál es el número? El número es 72. No hay nada que tantear. 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 Número ocho. A un número de dos cifras se le agregan dos ceros a la derecha. Aumentándose el número en cuatro mil setecientos cincuenta y dos. Lo conocemos, lo sabemos. Ya sabemos cómo hacer esto. Entonces, que sea N el número. Si le agrego dos ceros es porque el número ha sido multiplicado por cien. Y comparado con el número original, ha aumentado en la diferencia. Que por el dato del problema es cuatro mil setecientos cincuenta y dos. Esto me daría noventa y nueve N. Y entonces, todo lo dividimos entre noventa y nueve. Tomamos el número. Y lo dividimos entre noventa y nueve. Por cuatro treinta y seis va tres. Treinta y seis treinta y nueve. Seis y nueve quince. ¿Todavía alcanza o no? No, ya no. Ahí no más. Y el otro sería un ocho. Setenta y dos va siete. Perfecto. Exactito. Entonces, cuarenta y ocho sería lo correcto. Calcula el número original. Hace ratón, Mickey, que aparece en la pantalla. Número nueve. Si un número está comprendido entre doscientos y trescientos, jóvenes, si un número está comprendido entre doscientos y trescientos, el número que fuera es entonces doscientos y pico, porque es más grande que doscientos, pero menor que trescientos. Primera parte. Ahora, la suma de las cifras es once. Se refiere a que si tú te pones a sumar dos más a más b es once. De acá se deduce que a más b es nueve. Calcula la diferencia entre su cifra de decenas y unidades si el número es el mayor posible. Bien. Entonces, si el número es el mayor posible. ¿Qué posibilidad es esa de que dos cifras sumen nueve? Bueno. Podría ser seis más tres. Cinco más cuatro. Pero como quieren el mayor posible, le voy dando al valor real más grande. Siete más dos para que sea el número más grande. Ocho más dos. Así que ya desprecié otros valores. Ocho más uno. Hasta ahí tengo el número más grande. Pero en ningún momento me dicen que sean significativas. Así que podría ser nueve con cero. Y ese sería el valor más grande. Porque luego el número pudo, entre otros, ser doscientos sesenta y tres. Entonces, cuando a vale seis y b vale tres, pudo ser doscientos setenta y dos, doscientos ochenta y uno y doscientos noventa. Pero de todos, él es el más grande. Por lo tanto, me piden la diferencia entre la cifra de decenas y unidades, que casualmente son a y b. O sea que es nueve y es cero. La máxima diferencia es nueve. Número diez. Número diez. De tres cifras diferentes existen, que sean iguales a diecinueve veces la suma de sus cifras. Les voy a dar exactamente un minuto y medio para que lo hagan. Bueno, estamos muy bien de tiempo. Yo me quedo aquí. No voy a cerrar mi audio. Mi audio lo dejo abierto. Cuento. Joel Omar, ¿por qué has puesto ese GIF o cómo se llame? ¿Me puedes explicar? Necesito que me expliques por qué lo has hecho. No, está lento todo. Todo está lento. ¿No te has enterado que Teams está arreglando su sistema en el mundo? ¿No se han enterado que ha sido mundial durante una semana? Microsoft ha pedido perdón. Ha ofrecido disculpas. Teams lo están arreglando, principalmente todo lo que esté en Latinoamérica. Es que han superado por más de 44 millones a su más cercano competidor. Y ha habido un colapso en el mundo entero. Entonces ellos están trabajando ahorita con un servidor alterno ubicado en Europa. Y dicen que va a durar más o menos, más o menos va a durar una semana. Bien. entonces ahí ya nada puedes hacer así seas de claro de entel o movistar porque el problema es que ellos se están arreglando así que tranquilo además eso fue hace dos días ya estamos en el tercer día entonces para el lunes seguramente ya está todo normal en el mundo no es contigo muy bien alguna respuesta y y y y y y y todo lo que borran uno ya se leyó igualito se sigue leyendo que malulo porque borra para ti pero no borra para nosotros varias veces les he dicho que no escriban cosas de las cuales después se arrepiente sale para ti que se ha borrado pero nosotros seguimos viendo el texto una vez que nosotros somos los administradores cabezón esto muchachitos alguna respuesta Luis Mario se atreve y dice 7 Mel también se atreve y dice 7 es decir Luis Mario y Mel son atrevidos perfecto en el buen sentido de la palabra ¿alguno más? ¿alguno más? ¿alguno más? muy bien lo hago lo haré creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra Joel te noto inseguro con el creo Ashley le salió 9 en cambio ella por ejemplo Ashley está segura muy bien Ashley me gusta su seguridad Ashley Blanca Tarazona le ha salido 9 y dice me salió 9 muy bien Blanca Luis Guillermo se suman y dicen 9 Juan Jesús fue el primero Josué David pero yo él me dice creo no pues bien vamos a hacerlo para empezar el número es de tres cifras que sea ABC el número de tres cifras condición ese número debe ser igual a 19 veces la suma de sus cifras Yadira me hiciste una pregunta y me he quedado pensando por qué me hiciste la pregunta sabiendo además Yadira porque no hay otra Yadira es la única Yadira que conozco que Yadira pues es una alumna atenta puntual que siempre está colaborando ¿no es cierto? pero su pregunta líneas arriba fue la siguiente hace unos diez minutos atrás Así viene en el examen y se refería a todos los problemas anteriores Entonces esta pregunta a mí me dejó pensar Internamente mi cerebro decía ¿por qué lo pregunta? Entonces mi cerebro da varias respuestas porque está fácil y entonces ella dice ¿la hago? o ella duda que así venga o quiere problemas más difíciles Entonces muchas respuestas asaltaban mi cerebro Y esta pregunta de así viene el examen son preguntas que se repiten en el tiempo con los alumnos Entonces yo voy a contestar para siempre para que esas preguntas procuren no hacerlas no porque estén mal sino que se puede interpretar de muchas formas La verdad muchachos es que nadie sabe lo que viene excepto el que lo propone habrá una persona que proponga el examen de admisión porque si nosotros supiéramos lo que viene entonces nos convertiríamos en una maquinita de poner problemas y esa sería la fija ¿no? Y cuando nosotros decimos la fija no nos referimos a que venga el problema con pelos y señales sino que es lo que acostumbran a tomar en temas y qué sé yo Entonces yo le digo lo que estamos haciendo para empezar esto es el ciclo San Marcos básico ustedes no son avanzados yo sé que a veces yo sé que a veces yo hago cositas un poquito más allá de lo normal pero entiéndame que estamos en el inicio del camino entonces yo como San Marcos básico tengo una responsabilidad a mí me han dado una responsabilidad profesor usted se encarga de poner los operativos usted le dice el ABC porque si ellos no saben el ABC usted es responsable profesor nosotros necesitamos que ellos de básico pasen a avanzado repaso super repaso ultra repaso etcétera alumnos Ironman etcétera etcétera y cuando ellos llegan ahí ellos no pueden preguntar por la parte operativa ni por el ABC porque ellos ya estarán listos para triunfar esos serán los ciclos venideros cuando te corresponda además lo de hoy es la numeración uno y viene la numeración dos en la numeración dos viene los cambios de base que es la parte difícil te acuerdas lo que hicimos en tanto por ciento uno facilito ¿no? operativo varios decían ASU ASU y después llegó la semana dos y a varios me miraban ¿no? sus rostros cambiaron ASU decían ASU y después llegó el full práctica cuando llegó el full práctica sobre todo el del AV ¿no? ya no sabían qué hacer pedían chepa y decían profe repita 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 es que es un proceso entonces yo le digo a Yadira Yadira nadie sabe lo que viene en el examen y un dato más hasta ahora van dos años y medio de problemas de eco en San Marcos porque ellos son pues los padres de la criatura ellos han inventado los de eco inventado entre comillas porque eso ya existía en el mundo ¿no? en todo caso han tomado esa esa mina esa veta y hasta la fecha no ha habido ni un solo problema de numeración o sea no hay en estos momentos una data que yo te pueda decir estadísticamente viene tal cosa que es lo que ha venido en los últimos años que apenas son cinco exámenes dos años y medio son cinco exámenes en San Marcos han venido conjuntos hasta la fecha y conjuntos en todas sus partes incluido producto cartesiano ha venido lógica proposicional bastante ha venido también cálculo de probabilidades todas estas cosas las vamos a hacer y por qué la data está pequeña porque recién van cinco exámenes entonces ¿qué es lo que intenta hacer Pitágoras? Pitágoras lo que intenta hacer a través de su programación es darles a ustedes y eso es bueno lo que hace Pitágoras herramientas eso está haciendo darles herramientas ¿ya? para que ustedes puedan luego con su inteligencia obviamente poder resolver cualquier nueva situación que se presente en el futuro porque al hacer ustedes un barrido de todas las cosas necesarias o sea como les vamos a enseñar a pescar no importa que ven un problema distinto podrán hacerlo entonces yo creo que Yadira porque yo la conozco por sus participaciones lo que ella tiene me atrevo a decir es tensión ansiedad preocupación por el futuro ella dice ¿realmente estaré estudiando lo que debo estudiar? Yadira entonces tu profesor Guillermo te contesta sí estamos haciendo lo necesario para que ya no haya tensión ni ansiedad ni preocupación y puedas en tu examen acompañado de Pitágoras tener éxito lo que pasa que no se nota ahorita no se nota cuando lo van a notar poco a poco como fue con el tanto por ciento sino que ahora va a ser más largo lo van a notar para empezar cuando pasemos al full práctica van a haber ejercicios diferentes más cargados la próxima semana también lo va a en numeración dos vamos a hacer mira te voy a mostrar una parte del futuro ya vamos a decir así trasladar a base ocho el numeral un profe eso es fácil esa cosita me enseñaban a mi profe en primer año de secundaria profesor que está haciendo lo que vamos a hacer la próxima semana profe un momento profe para escribir que pasa que sucede como que pare no voy a parar necesito esto no profesor no existe como que no por ejemplo esto si viene los problemas de san marcos en su pre esto es chiquito todavía cuantas habrán acá no las he contado pero el último problema de san marcos que he resuelto de su pre de numeración cambio de base decía si un numeral tiene 480 cifras y te ponían el inicio y te ponían el final de usted como respuesta la suma de cifras del numeral en el sistema de base 32 ¿tú te imaginas eso? es un problema pero para llegar a esto yo tengo que ir pasito a pasito bien espero haber contestado todas las dudas tengan fe tranquilos todos los profesores estamos igual de preocupados que ustedes y nuestra preocupación es ¿cómo hacemos para que el alumno domine el tema que necesita? y eso obviamente parte primero de la organización nosotros estamos bajo una organización y la organización nos propone planes formas e ideas entonces calma muchachos están en pitágoras institución con prestigio amplio tiempo ¿no? más pues ya de ¿cuántos? más de 37 años así que tranquilos jovencitos van a poder bien ahora sí no vamos al problema sea ABC el numeral pero además mira ya cambió ¿ves? el 10 ya cambió el 10 es de otro lote harina otro costal es que como ya como yo ya estoy seguro como yo ya estoy tranquilo que se te enseñó todo lo que se debía enseñar en descomposición ya puedo hacerlo porque adivina voy a descomponer unidad, decena, centena unidad, decena, centena 100 profe lo mismo que enseñó al principio claro pero ahora ya volver este problema que tiene otro nivel de dificultad voy reduciendo 100 menos 19 81 19 menos 10 9 19 menos 1 18 18 hecho transposición de términos le saco novena a todo novena a 9 novena a 1 novena a 2 y allí me pongo muchachitos allí me pongo a buscar los valores sí voy a usar el método de ensayo y error mal conocido con el nombre de tanteo porque es una ecuación con tres incógnitas y si es una ecuación con tres incógnitas obviamente no puedo despejar nada entonces voy a empezar mi ensayo y mi error allá voy vamos a suponer que es 9 por 1 9 pero 9 podría ser 2 por 0 0 más 9 ahí tengo un valor un ABC entonces podría ser el 190 y qué pasa si es 2 por 1 2 y esto sigue siendo 1 9 me falta 7 no no lo acepto siguiente que siga siendo 1 le pongo 2 por 2 4 más acepto profesor ¿por qué uno acepta y el otro no acepta? ¿por qué? mira lo que dice acá cuánto número de tres cifras diferente dice y acá hay dos cifras iguales o sea hubiera sido el número 171 y sus cifras mira no son diferentes se está difiriendo a que las tres sean diferentes así dice acá arriba profesor no me había dado cuenta de ese detalle ya es muy tarde tú ya me dijiste que lo haga es mi turno así que observa nomás 2 por 3 6 más 3 son 9 no porque repite la 3 es 2 por 4 8 más 1 no porque repite el 1 entonces hasta allí solo tengo dos números nada más por ahora bien voy a quitar los que no porque ya no me interesan obviamente y con 9 por 1 ya no hay más estoy borrando los que no me interesan porque si bien es cierto cumplían con la igualdad numérica ya no cumplían con que sean cifras diferentes ya ahora me voy a tantear más pero ahora con 2 9 por 2 18 y 18 podría ser 2 por 0 0 más 18 no puede ser 18 porque es un dígito entonces al revés arriba 2 por 9 18 más 0 y ABC podría ser 209 9 por 2 18 y que sea 2 por 8 16 más 2 no porque repite no entonces 2 por 7 14 más 4 18 ahí hay otro 247 muy bien 9 por 2 2 por 6 12 12 para 18 no repite el 6 no 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 sigo 5 2 por 5 10 ahí hay otro 285 sigo buscando sigo buscando 2 por 4 8 más 10 ya no porque esto no puede ser de dos cifras y con 3 no hay porque sería 27 y no llego así que lamento decirles que no era 7 no era 9 no era 8 no era 6 era 5 a este nivel del 10 es que tenemos que llegar tarde o temprano te espero en full full AP y AV porque ahí vamos a comenzar a destrozar los problemas de numeración 1 tranquilo porque los cambios de base no son hoy son por programación la siguiente semana lo bueno es que te voy a enseñar esto mira atención suponte que tengo este número y queremos pasarlo a base por decirte 3 oiga si usted quiere pasarlo a base 3 lo puede hacer mentalmente así como lo voy a hacer yo en este instante el número 475 de base 9 trasladado a base 3 no es sino el número 1 1 2 1 1 2 en la base 3 y he terminado lo puedes copiar y luego comprobar para que veas que te dije la verdad no lo tengo de memoria lo acabo de hacer en un segundo eso viene la próxima semana muy bien estamos listos estamos ready nos quedan dos minutos para ir al examen mientras tanto te voy poniendo problemitas adicionales atención háganse ese ejercicio y denme la respuesta y díganme que ya que ya pueden hacer lo básico es un clon del 1 yo vine preparado con problemas adicionales que ahora los tendrás cuando esté tu teoría elevada tendrás un proceso que viene agregado que lo panel OR Gracias. A la señorita tutora, en este momento está comunicándose con ustedes, ya pueden ir al examen. Correcto, Rocío, es dieciocho. Dieciocho es la correcta respuesta. Vayan a dar examen, sigan por favor las indicaciones de la señorita Erika. No se pierdan detalle, ahí veo que está explicando. Gracias. 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 Tienen otro ejercicio para que resuelvan. Además, hay otro más. Hay varios. Tómale fotito para que lo resuelvas. Voy a pasar a un tercer ejercicio para que todos estemos utilizando correctamente el tiempo. Ahí está. Tercer ejercicio. Son extras, no están en tu práctica. Ya, chicos, está en la pestañita. Ya. Mañana sí empezamos con lo de tareas. Ya hoy voy a probar bien para poder hacerlo por tareas, pero hoy está en la pestañita. Así que ya revisen, ya está el examen. Gracias por la paciencia, chicos. Gracias, profesor. Listo, Erika. Gracias a ti. Bien, muchachitos. Ya pueden ir ahora sí a dar su examen. Espero que tengan éxito. Gracias. 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 Gracias.